¡Suscríbete! 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 Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra Pero no hay bodas Y si me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra Y si me pregunto 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 Pero ven acá muchacho, ¿y para qué tú quieras tanta novias? Me la voy a llevar la toa Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, ey Que sonrían las que ellas les metían Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, que sonrían las que ellas se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso Suelta ese my baby que tú tienes en la calle Buscate una mujer seria pa' ti Muchacho, el diablo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Hoy mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrí Hoy quiero un to... Eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Yo voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí No te enamores de mí No te enamores de mí Sorry, yo soy así Ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Va a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry, yo soy así Yeah No quiero ser así No No